Solo canto por diversión porque es mi vivir Cada segundo una expresión diferente Dejo mi rostro por la calle con mi popularidad Una mirada a una chica se convierte en amor Y yo intento escapar de la gente ansiosa Y yo me pregunto ¿Cómo habré llegado hasta aquí? Estoy tan confuso que no sé por dónde continuar Si quieres saber cómo me llamo soy DHM Daniel Hurtado me des Una voz, un chico, un sueño DHM 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 Soy el nuevo talento Mi voz triunfa por momentos Y si no soy el que piensa se equivocaron Algunas chicas dicen que soy el doble de Justin Bieber Menuda tontería Allá voy a por todas Si quieres saber cómo me llamo soy DHM Daniel Hurtado me des Una voz, un chico, un sueño DHM 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 Bye R-R-R-R-Mixes DHM Bye R-R-R-Mixes DHM Bye R-R-R-R-Mixes H-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R Oh, déjeme.